¡Suscríbete al canal! Nosotros nos encontramos exactamente en el Auditorio Felipe VI de la ciudad de Estefona, España en lo que es la XX Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol 2019 Este año está cargado de muchísimas sorpresas y es que vamos a estar viendo a Javier Sierra uno de los grandes escritores y periodistas de lo oculto junto a Moisés Rodríguez hablando un poco sobre lo que son esas películas de culto o esas películas relacionadas al mundo extraterrestre así es, esa visita de que los extraterrestres nos invaden pues ellos van a estar conversando al respecto sobre este tema en todo lo que ha sido la recopilación cinematográfica de Hollywood y sus diferentes producciones así es, también vamos a estar conversando con Manuela Velázquez ella es actriz reconocidísima por su papel en la película Rec así es, esa película extraordinaria que nos llevó a un mundo totalmente diferente del cine así es, un género bastante, bastante intenso como lo es las grabaciones propias de un acontecer pero ella nos va a estar contando muchísimo más además de que va a estar recibiendo el premio de la Asociación Unicornio 2019 en honor a todo el trabajo que ha venido realizando señores, ustedes no se pueden perder esta gran cobertura de lo que será esta Semana Internacional del Cine Fantástico de la Costa del Sol yo soy Franco Portillo y quiero invitarlos a seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales arroba KSTVDigital en Instagram y Facebook y en Youtube K-STVDigital por allí nos pueden encontrar y ver toda esta gran cobertura especial y mi cuenta personal arroba Franco Animador Franco con K en toda la comunidad 2.0 así que, veamos amigas de KSTVDigital continuamos con esta cobertura especial de lo que es la vigésima semana de Internacional del Cine Fantástico y bueno, yo me encuentro con un caballero de la televisión que no solo hace noticias, hace periodismo extraordinario sino que también es bueno, de lo fantástico creo que todos tenemos una parte fantástica y sobre todo si el cine va unido la verdad es que el cine fantástico lo llevamos todos dentro nos puede gustar otro género pero la comedia y el fantástico es eterno es nuestro preferido es como que el ser humano siempre está abierto o siempre es fanático a lo que no puede acceder a lo que imagina, a lo que desea a lo fantástico, a lo que le gustaría imaginar y hemos visto hoy en la charla que hemos tenido con Javier Sierra como el cine se ha preocupado de imaginar mundos extraños imaginar invasiones de extraterrestres imaginar la fantasía que eso va inherente a todos no hay que ser un compendio bastante completo yo me quedé con algunas inquietudes porque dentro del género también hay ciertas comedias que de alguna manera tocan el mismo tema ejemplo, mira te voy a tocar esta es muy satírica pero creo que entra dentro del mismo género no tanto fantástico como suspenso pero sí humorístico sí, es humorístico bueno, de hecho el cine ha utilizado muchas veces la ironía por ejemplo, Mars Attack es una visión vitriólica de Tim Burton de un ataque de marcianos donde se ríe todo el mundo de todo el mundo y la comedia permite eso luego está la parte tierna como ET como encuentro en la tercera fase la montaña embrujada de Disney embrujada de Disney por ejemplo o sea que hay un montón de películas que reflejan de alguna manera pero siempre la fantasía lo desconocido, ¿verdad? lo desconocido que nos atrae no tenemos acceso no tenemos acceso y nos gusta imaginarlo y eso el cine lo refleja muy bien y este festival es el mejor exponente 20 años ya de imaginar qué pasaría si y bueno y aquí ha pasado lo más grande para nosotros es un lujo estar aquí yo soy consciente de la pasión que requiere sacar adelante un festival de cine y mantenerlo durante 20 años es vamos una proeza amigos de KSTV Digital pues yo me encuentro en esta vigésima semana internacional de cine fantástico de la Costa del Sol 2019 que es bastante largo el nombre pero me encuentro con nada más y nada menos que una excelente actriz de este extraordinario género como lo es el terror de acá de España o si ustedes no la conocen o no la recuerdan ella es Manuela Velasco es una chica que nos cautivó con una interpretación wow fantástica en rec ¿quién no ha visto rec? permíteme muy buenas noches les habla Ángela Vidal la reportera exactamente esa reportera que nos mantuvo suspenso ¿cuánto tiempo? pues vamos a hacer cuatro películas y todavía la gente nos pide más y bueno hicieron un remake en Estados Unidos también que se llamaba Cuantas Jennifer Carpenter tuvo la oportunidad de hacer el papel que tú hacías pero y además que lo hicieron calcado fotograma fotograma o sea a mí Jaume Balagueró uno de los directores Paco Plaza y Jaume Balagueró un día en el festival de Sitges de joven que te quiero enseñar una cosa en el ordenador y entonces me pone de repente unas imágenes y le digo Jaume pero para que me pone es una ópera prima un largometraje de terror muy icónico yo creo que hablar de terror no solo en el cine español sino en el mundo es hablar de rey porque nos muestra la realidad de esto que estamos haciendo así muy muy a lo selfie a lo natural a lo espontáneo de un reportaje de un periodista que simplemente está ocurriendo una noticia de un bombero del diario de un bombero sí, sí, sí y además lo hicimos en un bombero señoras y señores falta un minuto para que dé comienzo la sesión todavía no había tantos rogamos ocupen sus localidades muchas gracias entonces era como una realidad que se estaba empezando a ver en televisión como era narrada en televisión existía mal en directo todavía no estaba en directo pero no se había visto en mucho entonces la gente lo reconocía pero ya no lo tenía ni visto con lo cual cuando la gente iba a fin empezaba a ver el reportaje del barco de bomberos se creía que se habían equivocado de la sala y que estaban viendo un periodista reportaje de no sé qué dicen pero por qué hubiéramos un periodista reportaje se creían que era de verdad cuando empezaba cuando empezaba los ataques de los infectados no entendía yo creo que esa conclusión es eso ese creerse es identificar la casa identificar las escaleras pensar que podía ser su propia casa a mí todavía la gente me dice mira mira que han pasado a mí me da miedo que habría entrado a mi casa por las noches y yo miro para arriba y pienso que me va a aparecer la señora el cielo todo el mundo se tiene que creer todas las mentiras que salen de su boca la boca de una embustera que lo único que quiere les habla Ángela Vidal hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad voy estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema Manuela quiero que por favor nos digas cómo te sientes de haber recibido este premio de parte de la Asociación Unicornio que reconoce tu trabajo no solo en Rec sino en muchísimas otras otras producciones en las cuales hacía parte pues me siento muy honrada con un poquito de pudor pero bueno esta cosa que te incentiva para seguir trabajando y merecértelo y lo que he dicho que lo recojo yo pero vamos que es un premio para todo lo que han aportado todas las personas que han hecho las cuatro películas bueno y un saludito a Latinoamérica y al mundo que te conoce con ese gran esa gran forma de interpretar personajes de este género tan fantástico pues os quiero mandar un saludo y todo mi cariño y daros las gracias a toda la gente de Latinoamérica que me escribís muchísimo a través de Instagram y me decís unas cosas tan bonitas y me dais tanto cariño sé que ven bueno pues por ejemplo Verde lo han visto mucho Reyes lo han visto mucho y recibo muchísimo cariño de muchos países de allí y os lo agradezco me llega al corazón os leo los seguidores los seguidores del cine de género de fantástico de terror en todos los festivales que hay en el mundo hay algo como de mucha pasión de mucha celebración de vivirlo juntos y como una especie también de catarsis que sucede chau chau